La experiencia de la gira de la esperanza es súper maravillosa. Es creo el inicio de que nosotros podamos darnos cuenta de que las ideas pueden ser ideas de cambio para nuestra sociedad. La problemática la podemos identificar, pero hemos aprendido hoy que podemos plantear soluciones, respetando las ideas de los demás y considerando que lo fundamental son las virtudes. La gira de la esperanza busca que nosotros podamos empoderarnos, pensar de manera crítica y poder cambiar nuestro país, que es un país muy hermoso y que tiene mucho por darnos y nosotros tenemos mucho que dar por él. Te hace darte cuenta que no estás tan loco, que hay personas que lo han besado primero y que justamente hacer esto, es unirnos, tener un entetiempo, hablar sobre lo que hemos visto, debatirlo, es lo que va a hacer que nosotros nos fortalezcamos para luego empoderar a los otros. Me pareció de verdad espectacular y no solo también de todas mis expectativas, no estaba muy seguro de lo que íbamos a hacer o de lo que íbamos a hablar, pero estoy muy satisfecho, muy feliz, muy contento, con muchas ganas de aprender más y de proyectarme más cosas. Me ha parecido muy buena de animarnos, de empoderarnos, de darnos muchos más conocimientos a los jóvenes, para así poder transmitirlo, para tener todas esas ganas y sobre todo las habilidades y conocimientos que hemos podido adquirir aquí, lo vamos a llevar a nuestra provincia. Ir a conocer a más personas que podemos cambiar, que no todo es corrupción, que no todo implica sobornos, que no todo es favores, que nosotros podemos demostrar con nuestro conocimiento y poner en firme nuestros valores para salir adelante. En realidad sí hay mucho por hacer, en realidad hay problemas, hay cosas que cambiar y mejorar, pero sí te da mucha esperanza de que hay gente que pone el hombro y sí se puede, sí se puede trabajar, sí se puede generar un cambio, es muy gratificante para mí. ¡Gracias!